Hay quienes les gusta tomar la iniciativa y llevar adelante los proyectos. Ser, como dirían por allí, el alma de la fiesta. En el trabajo, los colaboradores son distintos. Otros, sin embargo, prefieren trabajar tras bastidores. Son un poco reservados y prefieren estar en solitario en sus oficinas. Así son más productivos. La personalidad, cómo influye en las organizaciones. De este tema estaremos hablando hoy en su programa Aroma a Negocios. ¡Bienvenidos! Continuamos en su programa Aroma a Negocios. Hoy vamos a estar hablando de la personalidad. Y me hace muy feliz compartir con una amiga que tiene una gran personalidad. Elisa, bienvenida. Hola Thais, qué gusto compartir este programa contigo. Y precisamente, hablar de personalidad creo que es un tema, para comenzar, muy atinado. Porque hemos estado hablando de cuestiones psicológicas en estos últimos días en Aroma a Negocios. Y aparte que creo que va con nuestras personalidades. Hablar de personalidad. Claro que sí, claro que sí. Hablar de personalidad. Y usted va a aprender mucho hoy acerca de la personalidad. Así que queremos darle nuestro número de contacto para que nos escriba, para que pueda enviarnos un WhatsApp. Allí va a aparecer en pantalla. Le voy a pedir a producción que nos ayude. 8-26-106-9707. Creo que sí, creo que sí. Muy bien. Sí, 106-9707. Con ese número usted podrá escribirnos. Y seguramente nosotros vamos a estar respondiendo alguna pregunta que usted tenga con respecto a la personalidad. Porque hoy, Elisa, vamos a hacer un test. Claro que sí, Thais. Hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica de nuestro programa. Usualmente en medio es cuando hacemos manos a la obra y hacemos algo o manual o alguna actividad. Pero en esta ocasión, por el tipo de programa, teníamos que poner lo práctico al inicio. Así que tenemos un test, pero antes de eso quería contarte un poquito de historia. A ver, cuéntanos. Resulta que... ¿Historia de qué? Los test de personalidad no son algo tan nuevo, por así decirlo. Y resulta que una madre e hija, Isabel Myers y Catherine Briggs fueron amas de casa, pero que se dedicaron a estudiar como que la psicología, la psiquiatría. Y entonces comenzaron a ser indicadores de personalidad. Y esto fue por ahí de los años, ahorita te digo que por aquí se me perdió la fecha. Pero por ahí de los años 70, más o menos, años 60. Y ahora más de 2 millones de personas al año toman test de personalidad. O sea, pasó de ser un experimento casero que comenzaron ellos con estos antecedentes de un psiquiatra llamado, ahorita te digo, es que se me pierden, Carl Jung. Con estos, él descubrió los tipos psicológicos y de ahí fue evolucionando con estas amas de casa hasta lo que tenemos ahora como test de personalidad. Así que es algo que ya lleva algún tiempito. Esto fue en 1923 cuando una de ellas descubrió este libro y entonces tenemos estos test. Sí que es importante estudiar la personalidad para las organizaciones porque, en definitiva, todas las personas que llegan a trabajar son distintas, tienen competencias y habilidades diferentes. Y es bueno aclarar acá que todos somos importantes en la organización. Estamos comenzando con el principio. Todo es importante en la organización, todos somos importantes. Pero nosotros como profesionales debemos saber qué personalidad tenemos y sobre todo el Departamento de Recursos Humanos. Conocer qué personalidad tienen los posibles candidatos que nosotros vamos a reclutar y seleccionar para colocarlo en el puesto ideal. Un puesto que ha sido previamente analizado y que se ha hecho el llamado a estos candidatos para ocuparlo. La personalidad influye mucho en cómo va a ser su desempeño. Nosotros también hemos leído muchísimos trabajos acerca de ello. Quisimos esta vez hacer la parte práctica al principio, Lisa. Y no sé por ahí si nos pueden ir ayudando, si no les voy dictando aquí. Ustedes se pueden meter. Resulta que ahora, bueno, no sé si te acuerdas, hace algunos años los test de personalidad se dividían como que en cuatro personalidades distintas. Y podías tener combinaciones de esas cuatro, ¿no? En aquel entonces yo estaba a la par melancólico-sanguíneo. Tengo mi lado muy introvertido y mi lado muy extrovertido. Sin embargo, ahora pasamos a 16 tipos de personalidades. Y si tú escribes ahí en el navegador 16 personalities en inglés, o sea, 16 personalidades. Pero como quiera ahí, o sea, puedes encontrarlo en español, pero tienes que escribirlo así. 16 personalities punto com. Ahí te va a aparecer una sección. Ahí mira, tenemos donde dice test de personalidad. Muy bien. Y es gratuito. ¿Tienen que pagar algo? Es gratuito. No, no nos patrocina esta página, pero es una muy buena herramienta. Sí, a ver si le pueden ahí producción picarle a test de personalidad. Ahorita vamos a los distintos tipos de personalidad. Ok, ahí viene un test donde tú vas contestando. Nosotros nos cronometramos. Hicimos como seis minutos en contestarlo. Aquí dicen que son menos de 12 minutos en lo que ya tienes tus respuestas. Dice responde honestamente aún si no te gusta la respuesta. Yo te comentaba porque Taís y yo hicimos este ejercicio. Ahorita les vamos a decir qué nos salió. Que le decía, me están criticando, me están encuestando. Porque hay que ser honestos. Y pues también ahí mismo nos describen los tipos de personalidad. Que pues son 16 que aquí nos ponen. Muy bien. No sé si nos pueden ir poniendo ahí los tipos de personalidad para que vayan viendo. Todas. Tenemos los analistas. Analistas y de entre esos analistas hay como que cuatro. Arquitecto. Tanto analistas introvertidos como extrovertidos. De ahí tenemos a los diplomáticos. Que un dato curioso, tanto Taís como yo estamos en los diplomáticos. Así que ustedes ahí adivinen en qué caímos. De ahí tenemos a los sentinelas. Igual dentro de los sentinelas tenemos dos personalidades introvertidas, dos extrovertidas. Tenemos a los exploradores y también ahí vienen, ¿no? Dividido en qué tipo de personalidad. Y entonces tú tomas el test y te vienen con los resultados y algunos indicadores interesantes que pues debes de tomar en cuenta. Claro que sí y vamos a permitirle a usted que en este momento entre a esa dirección y pueda ubicarse allí, ir haciendo el test mientras nosotros vamos a una breve pausa. Y enseguida vamos a regresar, no solamente para escuchar, porque usted puede llamarnos, puede escribirnos al 826, Elisa. 106-9707. Muy bien. Y usted puede escribirnos cómo le fue en la encuesta. Nosotros vamos a dar aquí algunos tips de cómo tratar a las personas o los colaboradores que son introvertidos y también con los que son extrovertidos. Vamos a reunir en dos grupos, porque no pudiéramos abarcar en el corto tiempo los 16, pero nos vamos a referir a estos dos. Y que intenten adivinar qué nos salió a Taís y a mí en este test, porque las dos tomamos el test. Así que, a ver, adivinen por ahí cuál nos salió, tanto a mi compañera como a mí. Vámonos a una breve pausa. Esto es aroma a negocios. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa Aroma Negocios. El día de hoy estamos hablando sobre las personalidades. Y descubrimos que hay un test que tú puedes tomar completamente gratis. Si apenas te estás conectando, recórrele un poquito y verás en qué página tú puedes tomar ese test. Y mi amiga Thais y yo, que aquí me está acompañando, tomamos este test previo al programa. Bueno, yo ya lo había tomado antes. Y descubrimos unas cosas muy interesantes y queremos compartirlas con ustedes. Así que, Thais, ¿qué te salió? Cuéntame. Ay, bueno, a mí me gustó lo que me salió. Ok. Pero ahora soy yo la que no lo encuentro. Cuando yo estaba, cuando hice este test hace mucho tiempo, me salió otra cosa. O sea, yo decía, yo me negaba a ser colérica. Yo decía, yo soy una mujer, yo tengo flemático porque mi papá es una persona flemática. Pero nada, bueno, me salió sanguíneo, colérico. Ok. Pero en este me gusta porque los nombres, pues, son bien particulares. ¿Y sabes qué personalidad me salió? ¿Qué te salió? ¿Qué van a decirlo? ¿Qué va a decir el público? Pues van a decir que estás ahorita en el lugar adecuado para tu personalidad. Ay, Yayita, ¿qué me salió? Tengo la personalidad de protagonista. ¿Ustedes pueden creer eso? No, para nada. Pero, ¿qué es lo que dice? Dice, líderes carismáticos e inspiradores capaces de cautivar a quienes lo escuchan. ¿Ves? Estás en el lugar adecuado para tu personalidad. En cambio, yo tengo una personalidad muy rara. Estoy entre mediador y activista. Las veces que le he tomado, tanto me ha salido activista como me ha salido mediador. Tengo mi lado muy introvertido, aunque no lo parezca, y mi lado muy extrovertido. Así que, bueno. Eres muy buena escucha, Elisa. A mí me consta. Y eso es una característica de las personas con la personalidad de Elisa. Yo tengo que educarme para poder escuchar. Y eso es bien importante, ¿verdad? Muy bien, Elisa. Así que tenemos unos... Sí, tenemos poquito tiempo y tenemos aquí unos consejos que queremos traerles para ustedes. Resulta que si yo me pongo en mi lado mediador, soy introvertida. Y para tratar conmigo en ese lado, aunque no lo crean, sí tengo un lado introvertido. Tratar conmigo con ese lado puede ser un poquito... No difícil, sino que requiere de ciertas atenciones. O en tu caso, que eres una persona más extrovertida, casi 100% extrovertida. También hay ciertas cositas que facilitarían tu trabajo. Así que tenemos unos consejos muy interesantes. Que no sé si por ahí pudieran, producción, ir poniendo a... Aprende a tratar tus empleados, tus colaboradores. ¿Y qué te parece si tú trabajas con los colaboradores introvertidos? ¿Cómo hacer para trabajar con colaboradores introvertidos? Y yo trabajo con los extrovertidos. ¿Qué opinas? Me parece perfecto porque siento que nos vamos a identificar. Muy bien. Para cómo tratar con colaboradores introvertidos, incluso seas jefe o no, sea tu colega, etc. Número uno, dales tiempo para pensar. Muchas veces nuestras maneras de trabajar son distintas y a veces necesitamos este espacio para poder pensar bien, para meditar momentos de quietud. A veces los lugares muy bulliciosos nos causan estrés. Entonces, al menos yo cuando estoy como que ya sobrecargada de socializar, necesito este espacio para pensar. Muy bien. Número dos, necesitamos, hablando de espacio, necesitamos espacio. En mi caso, aparte del espacio físico, también me gusta crear un espacio en mi área de trabajo. Entonces, si tú vas a mi cachito de lugar de trabajo, vas a encontrar cuadritos, vas a encontrar que yo hice mi espacio para poder trabajar más a gusto. Así que tener los espacios diseñados para estas personalidades es muy importante. Número tres. Aquí, aquí yo no sé, pero bueno, planear las reuniones tempranos. Esto también depende de los círculos circadianos de cada quien, pero usualmente tenemos más energía en las mañanas. Así que planear las reuniones tempranas ayuda para que estén más atentos, más despiertas estas personalidades y no los agarres ya sobrecargados de tanto socializar al final del día que ya no te presten atención. Número cuatro. Sí, soy de comunicación y hablo mucho, pero hay veces que quiero silencio absoluto. Así que hay que estar cómodos con los silencios también y respetar los silencios, porque pues es parte de la comunicación hasta nosotros de comunicación decimos todo comunica hasta los silencios. Así que bueno, a veces el silencio comunica más que mil palabras. Y número cinco. Busca su retroalimentación. Aunque no les guste hablar tanto, pídeles que te den este feedback, que ellos te digan cómo se sienten, qué piensan para poder funcionar mejor. Y vas a ver que vas a tener unos datos muy interesantes. Creo que esto es algo que al menos yo en mi aula intento impulsar, que aquellos que son más introvertidos se sientan cómodos de hablar, porque este es un reto, ¿no? Los que son más introvertidos que puedan expresarse, pero tienen mucho que decir. Así que por favor busquen hablar con ellos, tanto ustedes hacia ellos como escucharlos. Así que esos son los cinco tips para personas introvertidas. Ahora los extrovertidos. Muy bien. Yo voy con los extrovertidos. Aquí van todos los que son protagonistas. Los flemáticos como tú. Muy bien. Quiero decirles que las personas extrovertidas somos personas que nos gusta trabajar en equipo. Entonces, como primer tip, usted procure que las personas con este tipo de personalidad trabajen en equipo. Eso va a ayudar a que compartan sus ideas, puedan expresarse, retroalimentarse con ellos y al mismo tiempo que puedan existir una capacitación para que no haya un dominio preponderante de uno u otro si hay varios extrovertidos en el grupo. Entonces, todo esto es bien importante. Por eso es que en la organización tiene que haber de todo, ¿verdad? Claro. Entonces, trabajo en equipo es un buen tip para los extrovertidos. El segundo, tú quieres silencio, pero yo tengo otro. Déjalos expresarse, Elisa. A los colaboradores extrovertidos les va muy bien compartir lo que piensan. Les va muy bien expresar sus opiniones. Eso no significa que siempre le vamos a dar la razón, pero sí vamos a dejarles saber que ellos pueden expresarse. ¿Eso permite una felicidad? Es como cuando tú planteas un problema y no importa que no te den la solución, pero te escucharon. Como Thaís en Aroma Negocios. Ah, pues el mundo ideal, ¿verdad? Vamos con el número tres. El número tres le colocamos este título y dice, dale pistas corporales. ¿Cómo así, Elisa? Pues nuestro cuerpo habla, ¿verdad? Lo llamamos lenguaje no verbal. Y entonces, cuando tú te comuniques con un colaborador que tenga esta personalidad extrovertida, comunícate, por favor, también con tu cuerpo. Muéstrale con tus manos, tus posturas, cómo te sientas. Levántate, dale la mano. Si es posible, abrácense. Todo eso es muy importante para un extrovertido. Usted quiere ganarse la confianza de sus colaboradores extrovertidos. Entonces, muévase. Sonría. No, que al contrario de los introvertidos, que hay que dejarle su espacio. Exacto. Por eso es tan importante saberlo. Porque uno dice, oye, pero es que no quiere, anda como mal encarado. No, es así. Es así. La persona es así. O, otro tip, el número cuatro. Me encanta porque quiero que lo vean todos mis compañeros de trabajo. Entiende su energía, ¿verdad? La recomendación que se nos da cuando tenemos colaboradores extrovertidos es que podamos colocarles reuniones después de un tiempo de recarga. Mira qué interesante, Lisa. Tú mencionabas que las reuniones para los introvertidos lucían mejor a primera hora de la mañana que cuando están más recargados. Pero para los extrovertidos funciona una vez que ellos han estado un tiempo solos recargándose, así como cuando cargamos un teléfono. Y entonces salen a hablar, a tener esta oportunidad de expresarse, de manejar las ideas y lo hacen muy bien. Cosa distinta cuando nosotros citamos una reunión después de un evento que viene full explosión, muchas palabras, están cansados. O sea, sí se cansan los extrovertidos. O sea, no es una pila infinita. Y por último, tiene que ver con todo lo que hemos estado conversando, permíteles interactuar con otras personas. Hemos hablado de expresarnos, hemos hablado de trabajar en equipo y tiene que ver con los equipos internos de la organización. Pero cuando hablamos de la interacción con otras personas, el llamado es a que por favor procuren que sus colaboradores extrovertidos se capaciten, vayan a cursos, tengan un networking, ¿verdad? Compartan con otros de similares profesiones, puedan compartir experiencias. Esto le enriquecerá a él, enriquecerá la organización. Y cuando nosotros, siempre lo decimos aquí en Aroma Negocio, cuando nosotros nos sentimos felices en el trabajo, este es un salario emocional, esto es algo que nos hace sentirnos aclimatados, contentos. Y bueno, yo estoy muy contenta. Este tema me encanta y tú ves que yo me muevo así. Y tuvimos que recortarle porque tenemos tanta información al respecto. Algo muy importante también es que aprendamos a mezclar las personalidades en nuestras áreas. Porque, por ejemplo, de repente dicen que los introvertidos no hacen amigos, sino que es un extrovertido que los adopta. Entonces, si nosotros podemos poner diferentes personalidades de acuerdo a su descripción de trabajo, porque cada puesto requiere de una personalidad. Imagínate que pones a un introvertido en servicio al cliente. No, pues lo vas a hacer sufrir demasiado. Entonces, cada puesto tiene su personalidad y si nosotros lo adecuamos de acuerdo a las personalidades, vamos a ver que nuestro trabajo va a ser más feliz y más eficiente. El tiempo se nos ha terminado. Queremos saber, como quiera, ahí anótenos si le atinaron a nuestra personalidad, qué personalidad le salió y si les gustaría saber más sobre el tema. Tenemos a nuestro invitado después de esta breve pausa. No se vaya. Esto es Aroma. ¡A negocios! Continuamos en su programa Aroma a Negocios. Hoy hemos disfrutado de una muy buena introducción, haciendo test de la personalidad y reafirmando la personalidad que tenemos cada uno de nosotros. Y mi invitado especial para este último segmento del programa Aroma a Negocios es un gran amigo. Amigo que considero como mi hermano aquí en México, Universidad de Montemorelos. Es el director de actividades complementarias de esta universidad y me complace tenerlo en este programa. Bienvenido, Pastor. ¿Qué tal, Maestra? Tair, gusto saludarle. Encantado de estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Rolando u Orlando? Ro. Rolando Vega. Me dicen Orlando, me dicen Ronaldo. Favor que me hacen. ¡Oh! Imagínese usted, ¿le gusta el fútbol a usted? Sí, cómo no. No lo he jugado hace tiempo, pero me gusta. Bueno, con que le guste está bien, a mí también me gusta. Sí. Bueno, Pastor, estamos muy contentos de estar hoy aquí hablando de un tema tan importante para las organizaciones porque a veces pensamos que es solamente conseguir trabajo y llegar, trabajar, ocho horas, nueve, diez, las que nos correspondan, hoy, mañana, otra vez. Pero resulta que ahí se nos va la vida. La vida se nos va trabajando y en ese ir y venir, compartimos con personas, damos nuestro mayor esfuerzo, alcanzamos objetivos personales, organizacionales. Algunos estamos cumpliendo el propósito para el que nacimos, otros están tratando de lograrlo. Y en esta mezcla de actividades, pues va nuestra personalidad, lo que somos. Y esa personalidad influye mucho en la forma como actuamos en el día a día. Pero además de eso, influye en la forma como nos ven los demás. Porque no se le encuentran respuestas o se le encuentran respuestas a las preguntas. ¿Por qué trabajas así? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué es tan lento? ¿Por qué es tan rápido? ¿Por qué no me escucha? ¿O por qué sencillamente lo que hace es escuchar y no habla? Entonces, la personalidad creo que, además del psicólogo que está bien empapado en ese tema, pues nosotros también los que trabajamos en negocio, usted es experto en relaciones interpersonales. Coméntenos, en su vida, ¿cómo usted ve la personalidad? Ese tema, ¿ha reflexionado alguna vez en que las cosas pudieran ser de una forma u otra si no se estudiara la personalidad? ¿Cómo lo ve usted? Totalmente de acuerdo que la personalidad es un factor determinante. Los seres humanos convivimos, nuestra vida se basa en relaciones y la manera como nos relacionamos está muy ligada a la personalidad que tenemos. La gente que estudia la personalidad no ha terminado de definir y creo que no se va a terminar de definir. ¿Cuatro, dos, ahora decíamos dieciséis? Sí, es un tema muy complejo. En ese dieciséis yo salí cónsul. Yo hice esa prueba. ¿Cónsul? Y la hice hace dos años y la hice ahora hace unas pocas semanas atrás. A mí me da mucha pena. Yo la quiero volver a hacer porque qué protagonista, Pastor. ¿Qué es eso? Bueno, no sé. No sé qué habrá contestado. Yo lo voy a hacer. El asunto es que es muy difícil acabar el tema. Sí. Y también es difícil etiquetar a alguien y decir tú eres esto. Sí. Parece que al igual que los temperamentos, la personalidad, tenemos un poquito de todo, pero en mayor o menor grado, ¿no? Es muy importante, yo creo, valorar, entender la personalidad porque si los seres humanos convivimos organizacionalmente, en la familia, etcétera, nos conviene saber cómo es tal o cual persona, cómo es su reacción, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que mejor puede hacer, qué es lo que no le gusta hacer. Por ejemplo, he trabajado en diferentes equipos a través de mi ruta de servicio ministerial y en algún momento se decía es que todos deben de poder pasar al frente, tomar un micrófono y hablar a una audiencia y yo creo que eso no es así. Claro. En algún momento alguien dijo que era así pero ¿qué trauma sería para una persona que es más bien introvertida, que es muy leal, que es muy analítica, pero que le gusta trabajar más, no en el escenario, sino detrás del escenario, qué injusto sería ponerle a hacer cosas al frente en un micrófono, cuando no es eso lo que va con su personalidad, con sus actitudes, con sus habilidades. Se sabe que la actitud es algo que mayormente viene y la habilidad es algo que se va a desarrollar. Así es. Pero hay habilidades que personas mayormente no desarrollarán. Hay que ser conscientes de eso. Sí. Para saber si estamos administrando personal en dónde ponemos a cada quien, donde sea su mejor escenario y también reconocer nuestras fortalezas, nuestras habilidades y aprovechar eso y compensar con el equipo lo que nosotros no hacemos, pero que otros hacen muy bien. Así es. Entonces, ese tema de la personalidad, hay que tenerle paciencia, diría yo, o sea, tener nosotros el suficiente conocimiento para poder dirigirnos de una forma distinta con cada uno. Pero si yo le dijera a usted, ¿cuáles son los rasgos, o cuál es la personalidad con la que usted pudiera manejar en su experiencia? Dos, tres, cuatro. ¿Con cuáles se queda después de usted ver los tipos de personalidad? En las organizaciones. Usted dice, mire, Thais, yo me quedo con dos, los introvertidos, los extrovertidos. O no, yo quiero hablarte de cuatro tipos. ¿Cuál cree usted? Bueno, yo me quedo con todos. ¿Usted cree que sí? Bueno, este es nuevo, este que acabamos de hacer. Yo no conocía eso. Es más o menos reciente. Sí, y yo creo que eso de clasificar está muy bien, porque para efecto didáctico, para efecto de comprensión, nos ayuda. Pero, Pastor, perdónenme que lo interrumpa, pero es que me pareció tan extraordinario, porque me compararon hasta con artistas, ¿no? Yo tuve que meterme en internet para ver quiénes eran algunos, porque yo hay muchas películas de esas que no he visto. Y a veces esa página le da el tipo que es. Y también le da personajes famosos del arte, la cultura, la política, con los cuales guarda cierta similitud. Bueno, yo soy, dicen que como Ofra, o sea, hello. Bueno, a lo mejor es este su lugar, ¿verdad? Ahora, Pastor, cuénteme las personalidades. Yo decía que nos quedamos con todas. ¿Con todas? ¿Por qué? Porque al final del día hay personas de todas las personalidades. Y no podemos decir, yo me quedo con esto, con esto, o no trabajo con gente así. Porque, ¿qué haríamos si llega nuestro equipo, con toda la buena intención, habiendo sido filtrado por un proceso de admisión de recursos humanos o administración de personal y nos llega alguien que tiene mucha capacidad, mucho talento, que tiene un currículo muy bueno también, pero solo difieren temas de personalidad. Yo lo vería más bien como una oportunidad de crecer que como cerrarme a una realidad. Es decir, yo con este tipo de personas no trabajo. Por otro lado, si entendemos el mensaje de Jesucristo, que ha sido de los mayores exponentes de temas de personalidad, de carácter, de desarrollo humano y de administración de personal. Él seleccionó personal, entrenó, capacitó y exponenció la capacidad de ellos para revolucionar el mundo. Pues, y todos son distintos. Un personaje extraordinario. Y yo creo que él, cuando llama a la unidad, cuando llama a la comprensión, cuando llama a la paciencia, precisamente lo hace consciente de esta diversidad que hay en los seres humanos. Si alguien dijera, yo solo puedo trabajar con extrovertidos y no trabajo con introvertidos, pues ya se quedó con la mitad del mundo. Y creo que eso no es una buena visión de trabajo. Yo lo vería más bien como una oportunidad de crecer, una oportunidad de convivir, una oportunidad de aprender, una oportunidad de limar mis propias asperezas. Porque la relación de uno con otro siempre va a requerir algo de paciencia, algo de comprensión, algo de tolerancia. Y, por supuesto, celebración y triunfos y ver qué bien va la cosa. Cuando alguien suma y viene otro con otro tipo de habilidad y suma al proyecto, creo que es más bien entender el tipo de personalidad que cada quien tiene y sumar para el logro de los objetivos. Yo no seleccionaría y diría con estos sí, con estos no. Es verdad. Creo que es mejor ser abierto a cómo la gente ya de por sí es. Sí, porque se necesitan personas introvertidas y se necesitan personas extrovertidas también. Todos somos necesarios y está en aceptar a los que son distintos a nosotros. Creo que ese sería uno de los primeros pasos que debiéramos dar como organización y creo que es muy importante como individuos. Porque nosotros siempre hablamos como organización, como organización, pero todo parte de nosotros. Sí, al final la organización es el grupo de personas en un fin, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien aceptar a cada quien como es, poner a cada quien donde mejor puede jugar su papel en el proyecto, en el emprendimiento. Y también creo que uno mismo, uno es el primero que debe aprender. Yo creo que una meta que uno puede tener es, si soy muy introvertido, ver cómo puedo ser un poco más hacia el lado de la extroversión y equilibrar así mi personalidad. Y si soy demasiado extrovertido, a lo mejor yo puedo aprender el arte de escuchar, el arte de la paciencia, el arte de la observación, el arte de mirar lo bueno que pueden decir otros y también estar atento a lo que otros puedan decir. Creo que el equilibrio en este sentido es muy valioso. Claro que sí. Y una persona que sabe cuándo ser más extrovertido, cuándo ser más introvertido, cuándo hablar más, cuándo escuchar más, cuándo guardar silencio. El silencio en la historia ha cambiado las historias de muchas personas. Entonces, si nosotros vemos esto como oportunidades personales para crecer y oportunidades que puede tener nuestro equipo también para crecer, creo que no tendremos ningún temor a la diversidad de personalidades, tampoco prejuicios para decir con estos sí, con estos no. Es más bien como una oportunidad para aprender, para crecer y para lograr más cosas que de repente ni siquiera imaginamos. Claro que sí. Personas que uno a lo mejor puede etiquetar o estar prejuiciado y decir, es que casi no habla, casi no participa, casi no aporta. Pero es sorprendente cómo las personas que no participan mucho, que no hablan mucho, eventualmente piensan más. O son capaces de escribir, de analizar, de hacer un sistema, de ser muy analíticos. Y sin esa información precisa que nos dan los pensadores, los analíticos, los que dan la cara la darían por menos resultado. En cambio, yo creo que si vemos el valor, tanto de los que no hablo mucho, como de los que sí, podríamos potenciar el logro de una organización, al ver las fortalezas de ambos grupos. Pastor, usted en el tiempo que tiene trabajando, su personalidad ha cambiado. Usted hace 20 años, ¿desde cuándo usted trabaja? 20, 30 años trabajando. De allí a acá, ¿usted cree que nuestra personalidad cambie con los años, con las ciudades en las que nos toca vivir? En mi caso, yo vine de otro país. ¿Usted cree que eso influye en nuestra personalidad? ¿La podemos ir moldeando? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que somos susceptibles de cambio todos. Y qué bueno. Qué bueno, sí. Qué bueno porque podemos mejorar, podemos cambiar para bien. Y yo creo que tal vez en mis años más jóvenes, yo era más extrovertido. Y a lo mejor yo hablaba mucho y decía y opinaba y era el que dirigía los sociales. Como decían en la introducción del programa, el alma de la fiesta. Definitivamente, quienes me conocieron a los 17, 18, 19 años, yo era el alma de la fiesta. Y yo tocaba la guitarra y yo cantaba y yo llamaba a la gente y dirigía los sociales y convocaba para el deporte. Y yo decía, esa era mi forma de ser. Al tiempo, tal vez aprendí a escuchar más. Al tiempo, tal vez aprendí que no lo sabía todo. Al tiempo, tal vez aprendí al cometer algunos errores, que era importante escuchar lo que otros tenían que decir. Y yo creo que ahora soy menos extrovertido que lo que 20 años atrás. Después de 31 años de ministerio pastoral y después de 30 de matrimonio, yo creo que he aprendido muchas cosas de saber escuchar, de saber que no... Le he ido bien, le he ido bien, ¿verdad? Gracias a Dios, muy bien. De saber que no tiene uno siempre la razón y de que hay mucha virtud en saber escuchar. Mucha virtud. Y eso beneficia a las organizaciones donde usted vaya porque significa que su experiencia ha madurado, su personalidad y si se ha pasado de extrovertido a introvertido es porque usted ha considerado que eso le ha traído mayores beneficios. A otros les pasa al revés. Aprenden a hablar en público, a relacionarse con otras personas y esto redunda en beneficios propios y también beneficios para los demás. Yo creo que nosotros tenemos en la vida la oportunidad de mejorar. Mire, yo pensaba en este momento acá en México. Es un país tan grande, tan rico en cultura y personalidades. En cada ciudad, ya estoy aprendiendo a conocerlos, encuentro personas distintas y se trabaja de manera distinta. Cuando yo comparo la personalidad de un mexicano con un venezolano y nosotros con un colombiano, estamos hablando de nosotros latinos, es distinta. Imagínese cuando nos comparamos con los anglosajones o con la gente del Asia. Todo esto influye porque tenemos que muchas veces hacer negociaciones internacionales y comprender que la parte cultural afecta a la personalidad y que esto va a traer una incidencia en la organización. Nosotros no podemos taparnos los ojos y decir aquí todo el mundo va a trabajar así porque no se trabaja de esa forma. Cada quien rinde de acuerdo a lo que es. Sí, hay gente muy proactiva, muy movida, muy inquieta, digamos los personalidad tipo A en esa clasificación. Y los tipo B más dados a la introversión, a ser analíticos. Y ese tipo de personas, ambos, suman a los proyectos. La gracia está en que el que administra sepa cómo capitalizar los dones de ambos tipos de personalidad. Ahora, en las relaciones personales es diferente a veces que en las organizaciones. Sí. Porque un líder en una organización necesita dar la cara, necesita hablar en público, necesita tomar decisiones, necesita ejercer liderazgo y hay que hacer ese papel y alguien tiene que hacerlo. Si el líder es tipo A, por ejemplo, pues le va a ir bien porque es lo suyo. Le nace, le brota, hablar, dirigir, mandar, ser asertivo, marcar los derechos de uno, el otro, los límites y está muy bien. Alguien que es tipo B va a sufrir un poquito con hacer ese rol, ¿no? Pero en términos de las relaciones personales, eventualmente funciona más la otra personalidad. ¿Por qué? Porque una de las cosas más valiosas a nivel de una relación interpersonal es el que te sepan escuchar. ¿Y quiénes escuchan más? ¿Los A o los B? Pues obviamente los B. Claro. Entonces puede ser muy hábil en público, puede ser muy capaz para dirigir, para ser asertivo allá, pero a la hora de una relación persona a persona probablemente no sea su fortaleza. Claro. Pero ahí entran los otros. Entonces las organizaciones tienen los roles en público y también necesitan los roles persona a persona. En la familia. Se tiene que dar la cara, se tiene que hablar, se tiene que convocar, se tiene que hacer el concilio familiar y cuanto más, ¿no? Tomar decisiones. Tomar decisiones. Marcar límites y todo lo que implica la economía familiar. Sin embargo, la persona, el hijo en la casa, te va a recordar más, no por ese rol de liderazgo allí, sino por cuánto lograste tocar el corazón. Y eso no se logra, a menos que sea capaz de escuchar. Entonces, el jugar un rol A o B en la familia es extraordinariamente necesario e importante. Sí. Pero lo es también en las organizaciones. Porque el capital humano requiere el salario emocional. Y el salario emocional muchas veces está ligado a esa capacidad de empatizar, a esa capacidad de escuchar, a esa capacidad de poder comprender, de poder dar tiempo. Y eso es más difícil para los tipo A. Ahora, quienes combinan habilidades de la personalidad tipo A y tipo B son líderes extraordinarios, fuera de serie. Porque son capaces, lo mismo, de tomar un micrófono, de hacer un aplauso y marcar las líneas para todos y que todo el mundo sepa cuál es el camino y no perderse, que cuando alguien necesita, porque tiene una crisis, un duelo, una situación inesperada, tienen la capacidad de hacerse chiquitos con él y de escucharlo y de comprender el problema real y de acompañarlo. Entonces, eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Pocas personas en el mundo, yo creo, tienen esa virtud de poder combinar diferentes tipos de personalidad dependiendo cómo necesita su público. Yo creo, y vuelvo al ejemplo de hace rato, que Jesús era un experto en eso. Sí. Porque lo mismo predicaba para 3.000, 5.000, más mujeres y niños que no se contabilizaban en el recuento evangélico, que era capaz de hablar con un Nicodemo en una entrevista personal y llegar al corazón de la persona. No solo mantener la conversación, pero llegar al corazón con la mujer samaritana, con los niños. Con las multitudes. Con multitudes, pero con niños. Que un niño sea capaz de que pasen las horas y siga escuchando al predicador. Eso es extraordinario. Es extraordinario. Poca gente puede hacer eso. Sí. Pero Jesús mantenía a los grandes, a los jóvenes, a los niños, a los dirigentes, a los sencillos, a los soldados, a los obreros, a las familias, todos los públicos. ¿Por qué? Porque su disertación, porque los temas que él tocaba apelaban a diferentes tipos de personalidad, a diferentes tipos de necesidades. Y cuando él seleccionó al personal con el que iba a revolucionar el mundo, que fueron sus 12 discípulos, él, yo me imagino que tenía como una radiografía mental, una capacidad extraordinaria de ver lo que nadie más veía. Y con esa radiografía mental, él pudo ver que Pedro, por ejemplo, sería uno de los pilares de la iglesia, un hombre muy capaz, un apóstol. Pero, aunque para ese momento, cuando él lo seleccionó, lo más probable es que un seleccionador de personal profesional no lo hubiera seleccionado a él. Porque no tenía mucha habilidad, no tenía mucha capacidad, era muy impulsivo y todo lo que ya sabemos, porque entre líneas los evangelios dejan ver la personalidad de sus personajes. Como muy rústico, lo veo yo. Sí, muy rústico, a veces rudo, que el señor tuvo que reprenderlo en más de una ocasión. Entonces, allí está una gracia extraordinaria en poder mirar a cada miembro del equipo, identificar sus aptitudes, habilidades, su personalidad, su fortaleza, su debilidad, y poder ponerlo en circunstancias que al final iban a sumar al cumplimiento de la misión. Creo que eso es un ejemplo también para nosotros, que nos pone muy alta la cerca, ¿no? Total. Como para poder hacer como miembros o líderes de una organización, de un emprendimiento, hacerlo mejor con el personal que tenemos a cargo. Claro que sí. Usted ha mencionado el mejor ejemplo y con el mejor ejemplo nos vamos a quedar. Porque en este programa nuestro principal interés es que lleguemos a formar excelentes gerentes. Es un programa variado. Tenemos amas de casa, estudiantes, profesionales de la pequeña y de la gran empresa que nos están viendo. Y ellos saben lo complejo que es tratar con las distintas personalidades. Pero usted ha mencionado algo muy importante y es copiarnos del mejor maestro, quien pudo entender, comprender, empatizar, ser sensible a las necesidades de cada uno y buscar lo mejor, lo mejor de nosotros. Pudiéramos compartir un versículo y con ese versículo ir cerrando nuestro programa que ha estado muy bueno en esta tarde. Voy a pedirle a producción que por favor comparta con nosotros el versículo. Pastor, ¿usted podría leerlo? Claro que sí. Precisamente este versículo, Taís, es de Pedro. Ese Pedro que referimos que no era la mayor promesa del grupo de Jesús, pero para Jesús sí lo era. Dice, sino el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Lo que está diciendo Pedro aquí en su primera carta universal es que si lo aplicamos a personalidad, se puede trabajar la personalidad desde afuera o desde adentro. Y él dice, hagámoslo desde adentro. Hay coaches y asesores de imagen y todo eso tiene su lugar y está muy bien, pero eso de ninguna manera suplanta el hecho de trabajar las virtudes internas, el carácter, que por dentro seamos preciosos para que lo podamos ser por fuera. Sí, y que eso no se oculta, no se oculta. Y cuando lo tratamos desde adentro, cualquier adorno externo se va a ver bonito, pero nada se ve bueno si adentro no hemos trabajado. Creo que ha sido un programa muy interesante, muy reflexivo. Nos gusta reflexionar, nos gusta transmitir información que sea buena, que sea positiva y animada, y que las personas que están viéndonos en este momento puedan encontrar oportunidades de hacer las cosas bien. Si quizá usted no había prestado atención a la personalidad de sus colaboradores, hoy imite a Jesús. Lea, en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo él trató de manera diferente a cada uno, pero aunque era diferente, no era que a unos viene a otros mal, era especial, era especializada. Nos hemos sentido muy contentos con su presencia acá, hemos aprendido mucho, siempre se aprende, y creo que es uno de los propósitos de este programa. Vamos a despedirnos en este momento, y la cita es la próxima semana, donde estaremos nuevamente en su programa, vamos a decir juntos Aroma a Negocios, Pastor. Aroma a Negocios. Gracias. Gracias. Gracias.